El lamentable hecho ocurrió en el barrio Enciso, al centro oriente de la ciudad de Medellín, luego de que una vecina llamara la atención a un hombre por arrojar basuras en un lugar indebido. Según las autoridades, al parecer este sujeto se encontraba bajo los efectos de las sustancias alucinógenas y pues no tomó de buena manera el llamado de atención que le hicieron los vecinos, por lo que sacó un machete de su casa y empezó a agredir a su paso a las personas que se encontraban en el camino. Incluso ingresó a una vivienda donde asesinó a tres de sus víctimas, dos ancianos y un menor de cuatro años de edad que al parecer era el nieto de estas dos personas. Otra persona más resultó muerta, el criminal, quien al parecer fue abatido por la misma comunidad, quien no toleró este hecho que se registró en la Comuna 8 de la ciudad de Medellín. Cuatro personas más resultaron heridas y a esta hora se encuentran siendo atendidas en centros asistenciales para poder establecer su mejoría y darles de alta.